Conforme establecido al artículo 5º, decreto número 1, barra 2016 y su modificatoria, el decreto número 1, barra 2018, de creación y fijación de estatutos de la AIMD, a partir de este momento, transmiten el consorcio CHNMD1 y el DSC, junto a sus matrices, filiales y corresponsalías en Chile y en Paraguay, y otros medios. Y están transmitiendo, a partir de este momento, esta cadena regional. A continuación, se dirige a toda Iberoamérica, el director presidente de la AIMD, el señor David Alejandro Más Villanueva. Señoras y señores, muy buenas noches. Hoy, como la gente de Aratello y su actual presidente, el señor Corona, han decidido no emitir la humilidad de forma injusta, distribuido de forma injusta, la no emisión de la humilidad del monseñor cardenal Ricardo de Sati Andrélo, el arzobispo de Chile. Voy a leer en forma íntegra, para esta cadena regional, esta cuestión. Enseñame a escuchar, para que sepa gobernar a tu pueblo, y discernir entre el bien y el mal. Primera Carta de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Inicio del mandato presidencial de don Miguel Juan Sebastián Piñera de Zenique, homilía cardenal Ricardo de Sati Andrélo, arzobispo de Santiago. Fechado el lunes 12 de marzo de 2018. Excelentísimo señor presidente de la república, don Miguel Juan Sebastián Piñera de Zenique, señor asesino de Moreno de Piñera, con sus hijos felicitas, ministros y ministros. Autoridades de los diversos poderes del Estado, legislativos, del PIB judicial, señores ministros y ministros del Estado, y demás autoridades del gobierno. Autoridades todas, civiles, religiosas, militares, civiles y países hermanos, que me acompañan en esta oración por la parte de aquí, en la región. Amigos y amigas, si el señor no construye la casa, doy la más cordial y bienvenida a su excelencia, señor presidente de la República de Chile. Bienvenido, señor presidente, a esta histórica Catedral de Santiago, techo común de la patria desde los adultos de su historia, desde la actualidad. Ha cobijado tantos momentos trascendentales en su vida, espacios espirituales, de encuentro y esperanza. Lugar donde se han encubado las almas y llegado el peor. Y donde se han vuelto a despertar los más nobles propósitos que han caminado unidos hacia tiempos mejores y a dejar las legítimas incidencias. Si se ha podido, se podrá mirarse a los ojos de nuestros hermanos y hermanas, juntos, postear los coltadores en el horizonte de la patria, que rotan la certeza de ser hijos del mismo Padre Dios, llamados a hacer Chile un lugar para todos, un lugar para todos. Patria, en efecto, tiene su origen simológico y su de todo, en un instituto más tolerador, en el conocimiento de ser hermanos y hermanas, por tener un Padre como Dios. Para usted, señor presidente, y para todos aquellos, de aquellas que van a sonar la hermosa y esa peníntica de servir la vida del pueblo de Chile, colocamos la fuerza que viene de lo alto. La sedería que procede de Dios, la fortaleza y la templanza, virtudes morales tan necesarias para las creaciones e inercias religiosas. Recordando que los mejores mecanismos tenían que circundir cuando faltan los perfiles, los valores, una convención humanista que indica el sentido, que otorguen a la sociedad como la imaginación noble y generosa. Según el Padre Francisco, alabado seas, laudato si, número 5, 8, 1. Nos lo recuerda a su vida de los salvos. Si el Señor lo construye la casa, en vano se descansan los salmanitos. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano, en vano se descansan los salmanitos. Salmo, capítulo 26. Palabras de Salud y Díaz. Humildemente, con el único propósito de estimular la reconvención de cuantos, junto a usted, a no asumir la hermosa y esa tendencia de gobernar, es decir, de caminar junto al pueblo de manera especial y a los más necesitados, para conducirlo hacia su más pleno desarrollo integral, la verdadera sabiduría que nos ofrece la sagrada Escritura, junto con los hermanos y hermanas que creímos en Cristo, que llevamos nuestra oración al Padre de los Cielos, por usted, porque comparten su responsabilidad y por todo el pueblo de Chile, de que todos hemos sido llamados a ser protagonistas, no menos espectadores, según la historia común. Nos ilumina la oración por la que Salomón inicia su servicio del Rey, la página más hermosa de la Salud de la Evangelia. El texto, la asignada de la impunanza del Rey. El primer libro de los Reyes narra como al ministro de Fernando Salomón, que agaba a uno, que su padre se antoía de Israel, para hablar y pedir lo que más necesitaba para su unción. Allí, en el silencio y la noche, su bendito de la presencia del Señor que le dijo, pídeme lo que quieras. El corazón y la mente del nuevo gobernante, asombrado por la acción de Dios, le daban la vida a su padre David en la historia de su pueblo de Chile, que se me voy a agradecer y plegar y confiar. Señores míos, tú sabes, tú has hecho rey en tu ciudad, soy el suelo de mi padre David, soy un muchacho que no se va a hablar, soy hasta en medio del pueblo que elegiste, un pueblo tan numeroso que no se puede comunicar. Te enseñame a escuchar para que sepa gobernar a tu pueblo, dice Emil, entendié. No, el joven no pide la vida así, pide riquezas ni la destrucción de sus palabras de esa posición. Solo pide inteligencia para acertar en el gobierno. Un corazón que sepa escuchar el clamo de su pueblo, que si no le pareció bien, que se llamó un pide de él. Y es verdadero que hasta él no me interesa en el club, ni un mundo aún antes ni le hablaba después de él. Es el don que con afecto pedido también a los técnicos, a quienes generosamente te acompañan su novia de ordenar a Jesús. Recientemente el Papa Francisco en su unidad en la misa por la paz y justicia, se le daban en el Pacto King's, pero la cuán esencial es, no era la justicia y la paz. Saber leer el corazón de la gente, saber escucharla y así aprender a servirla mejor. Recuerda sus palabras, ni actitudes de suceso. Ver, mirar el rostro de los suyos, sino por el momento del amor y ser al de Dios. No fueron ni ideas o conceptos de la humanidad de Jesús. Son los dos pasos, las personas, nuestra vida que llama a la vida. El texto de Evangelico proclamado las inclinanzas del reino constituye el horizonte hacia el cual una vez más somos invitados de la sociedad. Como la inquieta del Papa Francisco, las inclinanzas, no nace en una actitud pasiva frente a la realidad, ni tampoco de un espectador que se ve un triste autor de esta edificación. La felicidad de Chile, hogar de todos y todas, dependerá del esfuerzo que juntos refleemos, unos a favor de otros, por la dignidad de cada uno y cada una, especialmente de los más vulnerables entre nosotros. En el reciente año recordamos tres bicentenarios. El 12 de febrero pasado, 200 años de la declaración independentista. El 5 de abril será el bicentenario de la batalla de Manifú y unos días más, el 14 de marzo, será el bicentenario del voto de Fibes. La palabra es que el Diego original se ha dado el nacional de Manifú, la confianza del amor, la origenza africional a cada uno con nuestro pueblo. ¡Ay, madre y reina de Chile! Venimos a hablar sobre su servicio al tiempo que le buscamos para administrar al pueblo de Chile. Amén. Firmado, Cardenal Ricardo Satriandrelo, sacerdote de Don Bosco, a su vida. Amén. Y esto fue todo. Desde aquí. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, las palabras del señor David Alejandro Masmillalba, director, ejecutivo y presidente de la IMD, conforme establecido al artículo 5, decreto número 1 para 2016 y su mandatoria de decreto número 1 para 2018 de creación y institución estatutica de la IMD, han transmitido hasta aquí el consorcio CHNM de 1 y el PSC junto a sus matices filiales y porcentarías de Chile y Paraguay. Otras medidas que han transmitido esta cadena regional. Por medio, antes podemos volver a consumir estos gatos. Muchas gracias. Buenas noches.